David Klauser y hago escultura básicamente, hierro, madera, pintura también. Hay una imagen formada por ahí, yo le llamo estética a lo que vuelve en realidad. Está la imagen y está la estética, la estética es como el Espíritu Santo que entre Dios y el hombre. Yo no soy Dios, pero ese es el efecto, es lo que genera, porque está un poco inspirado en diseños de otra época, cosas muy sencillas que puede ir de logotipos, de los primeros carteles así, de los 50 a la chica superpoderosa. Y los muñecos y la madera, mi viejo es el baní, y después todo el tema de los círculos que vengo laburando desde que empecé a laburar. Que empezó con los mandalas, ahí como para ordenar un poco la cabeza, que pueden ser filantrópicos o estroboscópicos. Entonces esa cosa como, verlo como un desfragmentador psíquico, servía como para concentrar una idea. Entonces podía dispersar y podía concentrar, entonces tengo la forma de laburar desde el centro. Por eso por lo general todas mis obras son muy, tienen una simetría axial que se llama, como que muy equilibradas, pero porque tampoco son muy complicadas, es lo mismo, es poco para cada lado. Al mismo tiempo es muy parecido, es como nuestra cara que parece parecida, cuando te pones un espejo es otra persona, no es lo que parece. ¡Gracias!